Pero yo quería compartir esta tarde una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y es que Navidad, para los que conocemos a Jesús, es cada día. Sí que es verdad que hay unas fechas señaladas que celebramos juntos, que parece que lo disfrutemos más, pero para nosotros es diaria la Navidad en nuestros corazones. Jesús vino y lo que hizo Jesús fue un antes y un después para la humanidad. Y lo que hace Jesús en nuestras vidas, cuando entra en nuestro corazón, también es marcar un antes y un después. Antes de conocerlo, después de conocerlo. Antes de experimentarlo, después de experimentarlo. Amén. Esto es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Así que yo he anotado aquí unas cuantas cosas y las compartiré un poquitín así rápido para que no se les haga largo el tiempo. Y es que Jesús es el hombre más extraordinario que jamás haya habido aquí en la Tierra. Más extraordinario. Nunca nadie, en ninguna parte del mundo, celebra cuando nació Buda. Ni cuando Manhattan Gandhi o Manhattan, no sé cómo se llama, bueno, va, ríete. ¿Cómo? Mahatma, Mahatma Gandhi. Ya sabía yo que esto no me saldría así como así. Pero que no pase res, pase res. Yo siempre lo digo, catalán, castellano, y estos nombres. Bueno, entonces, ni tampoco, ni tampoco, querido, se paraliza el comercio, los bancos e incluso las guerras para celebrar. No solo su nacimiento, sino también su muerte y su resurrección, como acostumbramos a celebrarlo por la Pascua. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta de qué forma tan, tan tremenda impactó Jesucristo a la humanidad? Impactó y continúa impactando a la humanidad. Porque si ahora tenemos una vida abundante, es la vida que Jesús nos da cuando lo conocemos. Impactó tan grandemente la humanidad, que ustedes imagínense, antes de nacer Jesús, no se había oído nunca de amar a los que no te aman. De bendecir a los que te maldicen. No se había oído nunca. Ahora, ahora nace Jesús y empieza a enseñarnos una nueva forma de vivir. Empieza la humanidad a conocer lo que realmente es el verdadero amor y la verdadera paz. Así que cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando Jesús nace, como decía el pastor esta mañana, en nuestro corazón. Cuando nace nuestro pesebre, que todos poco o mucho olíamos a pesebre. Porque el más bueno se jactaba de sus buenas obras. Y la verdad es que no hay bueno, dice la palabra de Dios ninguno, sino Jesús. Entonces, cada uno de nosotros éramos un pesebre que olía a su forma. Pero qué bueno cuando Jesús ha nacido en nuestro corazón, que hemos sido transformados. Hemos sido cambiados. Aleluya. Hoy, esto es lo que ha hecho Jesús. Ha impactado a la humanidad y nos ha impactado nuestras vidas. Simplemente porque, queridos, porque Jesús es el centro de la historia de la humanidad. Este es el verdadero significado de la Navidad. Ahora yo voy a dar solamente cuatro reflexiones rápidas sobre el verdadero significado de la Navidad. Y lo voy a sacar de Mateo 2, creo que lo ha dicho ya Irene, Mateo 2, verso del 7 al 12. Dice así la palabra. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, itallad y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se reojecijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro y cienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí, hasta aquí la palabra de Dios. Aquí vemos como unos reyes fueron avisados de que algo importante nacía y venía al mundo. Algo que impactaría, algo que se recordaría hasta la eternidad. Aleluya. Y ellos obedecieron esta señal que vieron. ¿Saben? Jesús vino y viene a nuestras vidas para impactar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas. Pero siempre se levantan voces. Esto no es cierto. Esto no puede ser verdad. Esto es imposible. Pobre gente que después de tantos años aún creen estas mentiras. Pobre gente que se dejan engañar por cuatro cosas que puede decir un libro. ¿Saben? La Biblia es la palabra de Dios y nunca pasará. Van a pasar los tiempos, van a pasar las cosas. Pero su palabra dice que nunca va a pasar. Su palabra continuará siendo viva y es viva y siempre va a ser viva. Amén. Porque su palabra, la palabra de Dios, trae vida en nosotros. Aleluya. Entonces, reflexionemos. ¿Qué es? ¿Qué es la auténtica Navidad? Aunque la fecha de la Navidad se utiliza con fines lejos de la realidad. Por ejemplo, el comercio para vender sus productos, la sociedad para diversiones y deleites. Pero la realidad de la Navidad es otra. Y esto es lo que yo quiero compartir esta tarde con ustedes. ¿Qué es lo que significa la verdadera Navidad? Y como he dicho antes, para cada uno de nosotros, esto tendría que significar diariamente en nuestras vidas. Primero, la Navidad significa buenas nuevas, buenas noticias. Dios trae a nuestras vidas nuevas noticias. No hace falta que te revolques, que te mantengas en una posición de que no avanzas, en una posición de angustia, en una posición de desespero, en una enfermedad que no hay cura. No hace falta. Las buenas nuevas que trae la Navidad es que Jesús vino aquí a vivir entre nosotros y a morir y resucitar. Nos redimió de toda maldición. Nos redimió de esta sensación de que no avanzo. Nos redimió de esta sensación de que no sé qué me ocurre, pero no veo luz al final de mi camino. Nos redimió de esto, porque Él dice que con Él todo lo podemos. Él es la luz del mundo que vino a alumbrar nuestro camino. Él es el que no cambia nunca jamás. El que dice lo que dijo y lo que dice continúa diciéndolo. Amén. Aleluya. Son buenas nuevas. Hace dos mil años fue el anuncio más importante de la salvación para la humanidad. Amén. Lucas capítulo 2 y verso del 9 al 11 dice Y aquí se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. A mí me gusta leer hasta aquí y tuvieron gran temor, ¿saben? Cuando viene la luz de Dios a una vida, la gente tiene temor. Porque la luz de Dios, la luz de Jesús, alumbra nuestros corazones donde están escondidos muchos pecados que no queremos que nadie sepa. Pero que si estos pecados no son perdonados, estos pecados consumen, enferman y matan. Pero cuando viene la luz de Jesús, Él nos limpia de todo pecado. Él cambia nuestra naturaleza. De una naturaleza limitada a una naturaleza ilimitada. De una naturaleza pobre a una naturaleza de bendición. Rica desde el interior hacia el exterior. Amén. Así que deberíamos recordar estas fechas siempre para agradecer a Dios el regalo tan grande que nos hizo con la entrega de Jesús. Dos, la Navidad también significa paz. Esta paz que el mundo busca, que el ser humano busca. La paz que el hombre no puede generar por mucho que se esfuerce. Porque solamente se genera a través de Jesucristo. Una paz que la humanidad solo sabe vivir en guerra, en conflictos, en problemas. Y la paz que Dios trae es esta paz que calma cualquier situación, que cambia cualquier corazón. Lo que pasa es que el mundo vive sin Dios. El mundo vive sin Jesús. Por esto hay tantos celos, tantos odios, tanta guerra, tanto afán de poder. Porque viven sin Jesús. Porque cuando Jesús nace, cambia toda esta forma de vivir. Amén. Así que en Lucas capítulo 2 y verso 14 dice, Las huestes celestiales decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para los hombres. Recuerde que no dice a los hombres. La religión dice, y paz a los hombres de buena voluntad. No, no, no. Muchas veces complicamos la palabra de Dios porque la leemos rápidamente. No dice y paz a los hombres de buena voluntad. No, dice, he leído ahora, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad. El anuncio que Jesús vino a decirnos es que tenía una buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Esta es la paz que trae nuestro corazón. ¿Saben ahora en este tiempo que se habla del COVID, que se habla tantas cosas? ¿Saben qué es lo que trae paz en mi propio corazón? El saber que estoy en las manos del más grande. El saber que Él tiene cuidado de mí y de mi familia. Todo se lo he entregado a Él y no puedo estar más segura. No hay ningunos seguros que me den más seguridad. Seguros de vida, quiero decir. No hay nada que me pueda dar más seguridad que saber que estoy en las manos de Dios. Esta es la verdadera paz que Dios trae en nuestro corazón. El tercer punto es que la Navidad también significa amor. El nacimiento de Jesús es el acto más grande de Dios hacia la humanidad. Juan capítulo 3 y verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. No es poca cosa, jolines, jolines. Cuando yo veo que la gente no se emociona, me emociono yo. La salvación no es poca cosa, la eternidad no es poca cosa. La vida con Jesús empieza a vivir aquí en la tierra, pero se continúa viviendo la eternidad. ¡Oh! ¡Ostras! Por favor, aquí empezamos a conocerlo. Porque a medida que tú has abierto tu corazón a Él y vas conociendo su voluntad. ¿Cómo conocemos su voluntad, pastora? Con la palabra. Por la palabra, no por nuestros sentimientos. Porque nuestros sentimientos pueden ser engañosos. Pero la palabra nunca es engañosa. Entonces, a medida que nosotros lo vamos conociendo, porque vamos conociendo la palabra. La palabra es Jesús, como he dicho. El verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. A medida que lo conocemos, ¡ualá! Nosotros empezamos a vivir esta vida. Por eso la gente dice, ¡qué flipados son! A mí me han dicho muchas veces, incluso a la cara, ¡qué flipada eres! ¿No ves cómo van las cosas? ¿No te das cuenta? No me digas que no estás mal. No me digas que no, no tienes momentos bajos. ¿Saben? Cuando nuestro nieto David cogió la leucemia, la gente decía, ¡pero aún puedes tener fe en Dios! Dios, sí, porque es el único que me lo puede sacar de la situación esta. Dios es el único, con su poder, con su amor derramado por cada uno de nosotros, que va a levantar a mi nieto de este valle de muerte. Y así lo hizo, y así lo hizo. Y yo me acuerdo que veníamos en la iglesia y alabábamos al Señor levantando nuestras manos. Y yo pensaba cada vez que tenía mis manos levantadas. Era como una visión que yo veía, como un ejército que venía contra nosotros, pero que cuando estábamos alabando al Señor, este ejército se paralizaba y quedaba destruido. Y la verdad es que esto es lo que pudimos comprobar. ¡Aleluya! Esta es la paz que Jesús nos da. La confianza que sólo Él nos puede dar. ¡Aleluya! Y ya, para finalizar, la Navidad también significa adoración. Adoración es la acción hecha con una actitud reverente desde lo interior, desde lo interno, que se hace a Dios por lo que Él es. No por lo que nos puede dar, sino por lo que Él es. Es un reconocimiento a su santidad, a su bondad, a su fidelidad. ¿Saben cada mañana cuando te levantas y puedes decir, oh, gracias Dios, porque tu bondad y tu fidelidad se renuevan cada mañana? Dios no es un hombre, que hoy dice Digo y mañana dice Diego. Hoy Dios es Dios, que lo que dijo ayer lo cumple hoy y lo seguirá cumpliendo hasta la eternidad. ¡Aleluya! Dios es este ser tan grande y maravilloso que no caduca, no tiene fecha de caducidad. No es algo que, ah, pasó de moda. No, fue moda, es moda y seguirá siendo moda, porque es lo que seguirá haciendo en la humanidad, trabajar en los corazones de las personas. Así que, queridos, así que, lo que tengo apuntado por lo primero, que es lo que me vino en mi corazón, es lo que me he guardado para el último. Déjenme ver, venga, ya está. Tenemos que saber, reconocer, agradecer, ¡ay, Dios mío! Que somos hijos amados de un padre sin rival. Nuestro Dios no tiene rival. Se nos ha confiado un mensaje y unas promesas más allá de comparación alguna en un tiempo sin precedentes. ¡Oh, pero pastora, que en estos tiempos, en un tiempo sin precedentes! Nunca jamás se había vivido los tiempos que nos toca vivir a nosotros. ¿Cuándo se había visto todo lo que ahora estamos viviendo? Pero Dios nos ha confiado estos tiempos. No está usted contento, no está usted orgulloso. Que Dios confíe en nosotros para estos tiempos. Para que llevemos la luz de Jesús. Para que llevemos la palabra de salvación. Para que ayudemos a los necesitados. Para que oremos para los enfermos. Para que levantemos al caído. Para eso hemos sido llamados. ¡Oh, Jesús no es religión! ¡Jesús es relación! ¡Jesús es relación con Dios! ¡Oh, gloria! Hemos sido elegidos para este momento. Que es a la vez grande. Es un momento grande. Yo he anotado y terrible. Porque no nos gusta a nadie lo que estamos viendo. Ni lo que estamos viviendo. Ni lo que se prognostica vivir. Es terrible. Pero si hemos sido llamados. Hemos sido ungidos. Y si hemos sido ungidos. Él está con nosotros. Así que la vida que nosotros llevamos dentro. Es la vida que vamos a transmitir fuera. Y muchos conocerán a Jesús. Por lo que tú y yo vamos a vivir. Por esa misma razón, queridos. Debemos de amar sin miedo. Ya no es tiempo de jugar a ser cristianos. No. Ya no es tiempo de que un cristiano diga. Yo amo si me aman. Ya no es tiempo. Esto lo dicen las personas que no conocen a Dios. Las personas que solo tienen religión. Las personas que viven en oscuridad. Son las que dicen. Yo amo si me aman. Pero si no, no amo. No. No es tiempo. Es tiempo de amar. Como he anotado aquí. Es tiempo de amar sin miedo. De amar profundamente. No importa si me amas o no me amas. Lo que importa es lo que yo siento hacia ti. Y lo que yo siento hacia ti es que eres una criatura. Que te hace falta Jesús. Y yo puedo presentártelo. Así que te amo a pesar de tus críticas. Así que te amo a pesar de tus indiferencias. Es tiempo de amar, queridos. De amar sin miedo. Es tiempo de creer de forma escandalosa. Escandalosamente. Creo. ¿Tú crees en Dios? Sí. Creo. ¿Tú vas a la iglesia evangélica? Sí. Sí. Porque allí se reúne un grupo de gente que creen. Sí. Porque es el lugar donde hay más poder del cielo. Es un lugar donde cuando todos se reúnen hay una unción que rompe yugos. Una unción que sana a los enfermos. Una unción que levanta a los caídos. Una unción que nos lleva a niveles que nunca jamás el hombre sin Dios puede vivir. ¡Aleluya! ¿Y qué más, pastora? Ya sí. Misión. Amar sin miedo. Creer escandalosamente. Y esperar sin medida. ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? ¿Qué te gustaría recibir de parte de Dios? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es aquello tan vital que puede ser que tú necesites en tu vida? Espéralo sin límites. Espéralo sin medida. Haz como aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Que querían apartarla. Querían alejarla. Pero ella sabía que solamente Jesús le podía dar lo que ella esperaba. ¿Saben? Solamente Jesús nos puede dar aquello que nosotros esperamos. Solamente Jesús nos podía dar la sanidad de mi nieto David. No una curación, no. ¡Una sanidad! ¡Aleluya! ¿Por qué dices, pastora, una sanidad? Porque la curación dependería aún de más medicamentos. Se curó, pero continuamos medicándolo. Pero ¿saben lo que Dios hizo en él? Fue tan perfecto. Que David ha quedado nuevo. Que hasta los médicos ni saben cómo ha podido quedar de esta manera. Sin ningún efecto circundario. No ha quedado sordo, no. No ha quedado con poca vista, no. No ha quedado a falta de... Es un niño sano de la cabeza a los pies. Esto es lo que hace nuestro Dios. Esto es lo que hace tu Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No lo hace así como un mago de la noche a la mañana. Todo es un proceso. ¿Qué más hubiéramos querido nosotros que cuando nos hubieran dado la noticia de David a hoy, mañana, ya hubiera cambiado? Todo es un proceso, ¿saben? Jesús vino con un proceso. Jesús lo descendió del cielo como ahora va a descender. Hay algo que me brota en mi corazón. Y es que realmente la palabra de Dios hablaba de Jesús muchos años, muchos años antes que él naciera. Y se cumplió. ¿Saben? Ahora la palabra de Dios nos habla de un Jesús que ya no vendrá como niño. Ya no tendrá que nacer y crecer entre nosotros. Ya lo hizo. Vendrá como rey de reyes y señor de señores. Vendrá para arrebatar un pueblo, una iglesia. Y la gente dice, ¿y cómo será? Mire, yo no sé cómo será. En los tiempos que Isaías profetizaba de Jesús, tampoco se sabía cómo sería. Pero fue, pero fue, ¿saben? Yo no sé cómo será. Pero si Jesús dice que vendrá y se llevará a su iglesia, yo lo creo. Yo lo creo. Se cumplió el nacimiento, se cumplirá el arrebatamiento. ¡Uh! ¡Aleluya! Pastor, ¿y si no se ha arrebatado? Bueno, quédese, pero continúe creyendo en Jesús. ¡Aún más! Porque verá que nosotros ya nos hemos ido. Entonces, que alguien se declare pastor. No, es broma. Y que continúen predicando el Evangelio, porque el mundo no se va a terminar. A mí me hace mucha gracia. Cuando hoy... Pero iglesia no habrá. Pero iglesia no habrá, exactamente. Iglesia no habrá. A más a más se será perseguida. Pero yo me hace mucha gracia. Porque... Esto no iba aquí, ni mucho menos. Pero es igual. Es un día especial. Escucho por la televisión y escucho noticias, y usted también las escucha, que están diciendo que... Que, bueno, ahora parece que hay vida en otros planetas. Que hay noticias escondidas de que hemos sido visitados por gente de otros planetas. Que hay ovnis que nos vigilan. Y la gente, ¡oh! Se lo creen. ¿Saben qué es esto? La preparación para que cuando la iglesia sea arrebatada, van a decir que los ovnis se nos han llevado a otro planeta. Y sí, que estaremos en otro planeta. Pero en el planeta del cielo. ¡Aleluya! No sé si hay alguien aquí que se va a quedar. Pero recuerde lo que le he dicho hoy. En fin. Termino. Amén. Así que, queridos. Va, póngase en pie. Porque no podríamos invertir nuestro tiempo en un lugar mejor que en este. Abra su corazón. Voy a orar. Y abra su corazón. Y ponga su mano, si quiere, en su corazón. Y yo voy a hacer una oración para que usted no salga de aquí como ha entrado. Y yo voy a hacer una ocivil que no salga de aquí coaleja. Y yo voy a hacer una ocivil que hace o que el himno está. Y yo voy a hacer una ocivil que hace en todoHDC.